La cara de la Fiscalía, para que sean los entes que investiguen, porque de lo que nos están acusando a nosotros es falso. ¿Todavía no le han citado bien de forma voluntaria y con cuáles pruebas vienen en mano? Bueno, vengo a presentarme voluntariamente y las pruebas es que yo no participé en ninguna reunión desde lo que a mí me está vinculando. ¿Y qué tiene para comprobar eso? Bueno, tengo mis acuerdos, tengo las asignaciones donde yo estaba al momento, donde sucedieron los hechos. Recuerden, ¿dónde estaba, qué estaba haciendo, qué brajeran, qué le ordenó ir a X o Y al lugar? Me están vinculando como parte de un cártel y yo ni siquiera conozco a esa persona, ni siquiera nunca he estado asignado en la zona de la UAM, donde supuestamente está esa persona. ¿Y qué tiene para comprobar que no tiene vinculación? Bueno, tengo mi persona, o sea, no he participado en ninguna situación ilícita. ¿Pero para comprobar eso qué coartada tiene o algo? Es que no tengo ninguna coartada, sino lo que tengo son las pruebas donde yo estaba. ¿Qué clase de pruebas? ¿Qué habrá de estar de esto oficial realmente? ¿Qué es lo que se han hecho de traer? Lo negativo, todavía estamos activos, pero hay una circular que creo que ya nos van a suspender por algo que no hemos cometido. ¿Cómo se sienten detrás de esto oficial? ¿Cómo se sienten detrás de esto? La verdad me siento mal. ¿Por qué no? Porque me están acusando de algo que yo no he cometido. O sea, me están vinculando con algo que nunca en mi vida he hecho. ¿A qué atribuyen entonces que lo involuquen? No sé, no sé quién es la persona que está atrás de toda esta situación, qué es lo que quieren ocultar con acusar a personas que no tenemos nada que ver con eso. ¿Quién quiere ocultar? ¿Quién es el interesado de ocultar? No sé, entonces como le digo, eso es lo que yo vengo a la Fiscalía, para que la Fiscalía investigue en realidad cuál es el móvil de esta situación. ¿Cuál es su acusación? Dicen, me están acusando como parte de un cartel y dicen que planificamos ahí, eso es lo que dice la... ¿Lanificaron el qué? Supuestamente planificamos la muerte del señor Aristides. ¿Y dónde está el cartel ahí? Es negativo, nosotros no tenemos, nosotros somos... ¿Qué cargo tenía en ese entonces y dónde trabajaba? Al momento que ocurren esos hechos yo estaba asignado en la Embajada de Brasil cuidando ahí al señor expresidente, don Manuel Zelaya. ¿Y le ordenaron movilizarse a otro pueblo? Negativo, yo estaba ahí al momento, ¿me entiendes? ¿Y por qué lo vinculan al caso de la ONU? Eso es lo que yo quiero saber, quién es la persona interesada en eso, pues. Yo soy el subcomisario de policía, José Giovanni Fonseca. ¿Qué cargo tenía en aquel entonces, en 2009? Sí, era inspector de policía, estaba asignado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. ¿A usted le solicitaron que hiciera algún expediente, algún recuento de algo o qué? Negativo, como le digo, yo me doy cuenta de esta situación hasta el momento en que sale en los medios publicados. ¿Por qué lo vinculan entonces? Bueno, que es un informe de inteligencia, no sale de una investigación así. Como le digo, no sé y quiero averiguar, pues, qué es lo que está pasando conmigo. Yo nunca he cometido una cuestión ilícita de esa situación. ¡Gracias! 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 Gracias.